Estuve caminando por la calle y me pide De una chica hermosa y de su sonrisa me enamore Desde ese día no la dejo de pensar Y ando como un loco a ver si la puedo encontrar Esa chica hermosa, su mirado ven contigo Esa chica hermosa, le dio luz a mi corazón Esa chica hermosa, yo quiero estar contigo Yo quiero ser tu abrigo, y ando por la calle perdido Fue de feo desde la primera vez que te cruzi Tu corazón se enamoró y cuando te vi Fue tan lindo que el aire no lo de ti Ya que nunca fue de mi, ya que te perdí Quiero recordarte pero si no te dejas de pensarte Seguiré en paz y de mi mente no puedo sacarte Si supiera lo difícil que sin olvidarte Desesperar de tu querer y no tenerte Esa chica hermosa, su mirado ven contigo Esa chica hermosa, le dio luz a mi corazón Esa chica hermosa, yo quiero estar contigo Yo quiero ser tu abrigo, y ando por la calle perdido Amoré de tu sonrisa, tú estás solo una mirada Tú mirándome a los ojos y yo mirándote a la cara No fue mi culpa, no pedí que esto pasara Pero si fuera tu forma, si algún día yo te encontrara Trabagando y pensando si podré volverte a ver Analizando si en tu vida puede haber algún querer De todas formas con ti quiero saber Ya que sea solo el sueño tu cuerpo poder tener Estuve caminando por la calle que me pide Que hermosa y de su sonrisa me enamoré Desde ese día no la dejó de pensar Y ando como un loco a ver si la puedo encontrar Esa chica hermosa, su mirado ven contigo Esa chica hermosa, le dio luz a mi corazón Esa chica hermosa, yo quiero estar contigo Yo quiero ser tu abrigo, y ando por la calle perdido Castillo Record, Rap Zone, The New Flow, Alex B No, A Mulhooo Para la competencia, nosotros no somos los mejores por invento, oíste Nosotros somos los mejores, porque lo hacemos mejor Escucha esto, la música, oye En ti Y yo record, maestro en ti Alex B, Damison Yo quiero estar contigo, yo quiero ser camino, yendo por la calle en el nido